El producto de hoy me intrigó demasiado, porque cuando buscas en Google mejor mouse gamer es el primero que te aparece, el G502. Los únicos que lo odian son los típicos que a huevo siempre quieren ir en contra del rebaño, aunque a veces el rebaño tenga razón. Este mouse ha tenido más versiones que tu calzones, 7 para ser exactos, pero también ha tenido muchas copias como esta de aquí. En Amazon está por la mitad del precio del G502 más barato que hay. Pero antes también te recomendaría que pruebes el World of Warships, un juego de batalla naval realista y ligero que también está disponible en consola. Barcos basados en historia que toman 6 meses para crearse desde cero, mapas realistas, efectos climáticos y más de 500 barcos para desbloquear. Y una comunidad activa de millones de jugadores, gracias a que cada semana hay actualizaciones y eventos y cada mes hay nuevo contenido. Por ejemplo, ahora está la colaboración con Azur Lane. Con nuevos barcos y diseños temáticos y sobre todo, si usas el código que te estoy compartiendo te darán una buena recompensa para los nuevos jugadores con todo esto. Y además, al cabo de 23 batallas habrás alcanzado el nivel 13 y desbloqueado todos los contenidos de la colaboración. Así que te dejo el link en la descripción para que lo pruebes. Gracias World of Warships por patrocinar este espacio. La caja es la de un típico ratón chino y como buen ratón chino, algunas incongruencias en sus especificaciones. Por ejemplo, aquí dice que llega hasta 12.000 DPI, bastante bien. Pero luego al otro lado de la caja dice que 10.000. Y dándole la vuelta de nuevo ahora dice que solo 4.000. Luego dice que es inalámbrico por Wi-Fi de 2.4 GHz, que es lo normal. Además dice que su batería es de 500 mAh, bastante formidable. Pero al sacarlo de la caja nos encontramos con un mouse que tiene el cable bien adherido. No es inalámbrico, no tiene Wi-Fi ni batería. Además en la caja decía que el modelo se llamaba X10, pero debajo del mouse se llama G10. Y en la publicación de Amazon era M13 USB White. Ahora ven que hacer estos videos no es tan fácil. Hablemos de su descarado logo. Es una G igual que en los Logitech G, los productos gamer de Logi. Pero esta marca se llama 100 Star. No sé de dónde sale esa G, tal vez del modelo G10, que debería llamarse X10 o M13. Tal vez por eso cambiaron el nombre, para que hubiera una justificación para poner esa G ahí. Nada más se les olvidó cambiarlo en la caja. Y es que bueno, el cuerpo imita bastante al Logitech G502X blanco. Plástico blanco con zonas de goma gris. Esperen, este no tiene goma. Es plástico duro. Al menos tiene los mismos botones que el G502 original, ¿no? Aunque los botones del centro son un enigma. Ya que ninguno es aquel segurito que tiene el G502 para poner el scroll en modo infinito. Además, el scroll en esta copia no se puede pulsar hacia los lados. Esa era una característica hermosa del original. Y digo que son un enigma porque ni siquiera hacen lo que los símbolos señalan. Un botón dice ser para el cambio de DPI y el otro para la iluminación. Pero en realidad el de arriba sube el DPI y el de abajo lo baja. Cambia de color, sí, pero solamente para indicar el cambio de DPI y siempre regresa al efecto arcoiris. A ver, ya lo sé, como tal, no mintieron del todo. La iluminación también deja que desear. No es muy potente ni homogénea. Recuerda la de un mouse gamer genérico, porque bueno, creo que lo es. Buenas noticias, no es tan terrible. Pesa lo mismo que el G502 más ligero. Eso lo hace un G502 ligero. Además, me gusta más la sensación de sus botones secundarios, más suaves y esponjosos. Los de Logitech son un poco más secos. Y siempre me he quejado de unas vibraciones que hacen sonidos lastimosos. Bueno, pero si habláramos de la duración de los clics, esta copia no la especifica. Pero seguro tiene unos baratos de 2, 5 o en el mejor de los casos, 10 millones de pulsaciones de vida en los principales. Mientras que actualmente los G502X tienen unos switches optomecánicos. Se ahorran fricción metálica con una lucecita que cuando se interrumpe se acciona. Así que suelen durar entre 50 y 100 millones de pulsaciones. Además de que reaccionan a la velocidad de la luz. No todos son tan fanáticos del tacto optomecánico. Y yo le encontré otra desventaja enorme a los clics del G502. Les presento el Butterfly Click. Una técnica que me di cuenta que para mí es indispensable para el día a día. Hasta que aventé mi ratón porque se equivocó el hijo de la chinga. Y tuve que volver a mi clásico G502. Pero resulta y resalta que el click izquierdo es demasiado delgado. Y hacer el Butterfly Click es imposible a menos que le presentes el eje X. Y esto aplica igual para esta copia. Hasta que vi que su botón lateral es un multi-click. Que al presionarlo, rushé el click izquierdo 10 veces por segundo. Es un buen número. Aunque con el Butterfly Click yo hacía más. Por último, el sensor. El G502 tiene el giro. Que ya sabemos que tiene capacidades prácticamente sin limitaciones para un ser humano. Tanto en tolerancia a la velocidad de movimiento. Como a la aceleración. Como a la sensibilidad. Aunque he de admitir que a veces. Creo que solo cuando su software no está ejecutándose de fondo. He llegado a notar cambios de sensibilidad repentinos. O aceleraciones raras. Imagínate que uso mouse con sensores perfectos todo el tiempo. Y de vez en cuando vuelvo a algún G502. Y siempre noto esto. Bueno, esta copia ni especifica el sensor. Pero al menos tiene el polling rate de 1000 Hz. Igual que el G502. Y no noté alguna aceleración perceptible. Sospecho que tal vez tiene angle snap. Pero no lo suficiente para confirmarlo. Y tampoco tiene un software donde pueda activarse o desactivarse. Así que lo único que puedes ajustar son sus inciertos niveles de DPI. Vamos a ver qué los diferencia en la práctica. El G502 tiene la capacidad de reasignar cada botón en su software. Con macros y otras tantas cosas ocultas que literalmente te harán parecer hacker. Con esta la situación es un poco más triste. Ya que todos los botones adicionales ya vienen con asignaciones. Entonces al momento de querer asignar alguno de estos botones. No me dejaría porque va a interactuar con Windows directamente. No se puede. Aparte del scroll no se puede pulsar hacia los lados. Eso tampoco se puede utilizar. Venga, igual voy a jugar la partida a ver qué se puede hacer con esto. Definitivamente el click se siente más pesado. Es más duro. Sumándole que de la parte de abajo ni siquiera se puede pulsar. Se pone extremadamente duro. Tus dedos tienen que ser un poco largos. Para que lleguen a la parte suave del click. Y no tengas que presionar duro para que funcionen. Vamos a ver qué tal nos va con la precisión. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme por favor! ¡Me están persiguiendo! No está mal. Se puede disparar. ¡Ey! ¿A dónde vas tú? Ok, ok. Definitivamente no es tan fácil como en el G502. Les prometo que yo no tengo tan mala puntería. Pero tampoco es tan imposible la puntería dar los disparos. ¡Ey, ey! ¿Qué pasó ahí? Ese sí tiene buena puntería. Ese sí tiene un G502 original. Otra cosa que acabo de descubrir es esto. Miren, el nivel más alto de DPI. Obviamente es exageradamente alto. Hago pequeños movimientos y le da varias vueltas. Y el nivel más bajo está bien. Pero podría ser más bajo. Yo utilizo DPI medios. Generalmente entre mil... Más bien entre mil doscientos y dos mil quinientos DPI. Este es el DPI más bajo y lo siento bien. Creo que van a ser unos mil doscientos DPI. Vamos a ver qué es lo que dice la caja. Ok, la caja dice que el nivel más bajo de DPI son mil. Podría ser más bajo. Hay personas que sé que utilizan DPI muy bajos. Por ejemplo, cuatrocientos, ochocientos... Y obviamente a falta de un software no puedes personalizar en niveles intermedios. Como Logitech, que te deja subir de cincuenta en cincuenta. O sea, ya ni de cien en cien. De cincuenta en cincuenta. A ver, aquí puedo dar un tiro a distancia. Puedo probarlo. Tiene que funcionar. Cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco. Miren estos pequeños saltos que da. Está fácil, está fácil. Un poco más, un poco más. Vamos. Da como que pequeños saltos. Miren, no puedo pasar de pixel a pixel. Da saltos más grandes de lo que me gustaría. Enfrentamientos a corta distancia. Ya dependerá de tu habilidad. Ahí pude dar unos headshots. A ver, es que hay que ser conscientes de algo. Cuando un objeto está muy cerca, pues es más fácil atinarle, ¿no? Hay mucho más espacio, más píxeles, más volumen, más área. Pero, si el mismo objeto lo ves desde muy lejos, es más pequeño. Hay menor área, son menos píxeles a los que hay que atinar. Y definitivamente, este tiene pequeños saltos. Miren, vamos a verlo con el G502. Es mucho más suave. Con cada pequeño movimiento que haga, todo se detecta perfectamente. Digo, sigue habiendo saltos por tema de la resolución, los píxeles. Hay píxeles que definen el movimiento. No puedes hacer movimientos atómicos, porque los píxeles son más grandes que un átomo. Pero con este, definitivamente es menos suave. Da saltos más perceptibles. ¿Qué con el G5002 ordinario? Pueda hacer pequeños circulitos. Con este es bastante más difícil. En vez de hacerse el círculo, parece que se quieren hacer cuadrados. Creo que muchas personas en mis videos siempre han querido comentar esto. De que, oye, yo soy bueno y no importa que esté usando un mouse genérico, un mouse malo, entre comillas. Yo puedo jugar bastante bien, el malo eres tú. Y a veces me dan ganas de darles la razón, porque es cierto. Aunque tengas un mouse malo, si tienes cierta habilidad, cierta noción, cierto control. Puedes jugar bastante bien y ganar. Pero sin duda te va a limitar un poco más, eso es lo que hay que entender. Habrá momentos donde tú digas, yo lo hice todo perfecto. Pero sin duda, algo pasó que no salió como debió salir. Es como en los sueños. En los sueños intentas manejar y manejas horrible y vas chocando en todos lados. O intentas pegar y tus golpes no hacen nada. Esos sueños son de forma exponenciada exactamente esto que quiero decir. ¡No! Vamos a ver si hay otro juego donde se pueda aprovechar más este mouse. En este juego, que es poco conocido, pero se los recomiendo mucho. Hay servidores como este, Skywars, donde el multiclick está roto. Básicamente te hará ganar cualquier partida. Y este mouse, les recuerdo, tiene un multiclick de 10 clics por segundo. Si mantengo presionado este de acá. ¡Vamos a ver si funciona! Vamos, vamos. Primero tengo que agarrar todo lo que pueda. Tengo que ser el más rápido para moverme a otras islas y agarrar el loot más fuerte, más poderoso. La posición más ventajosa para mí también. Estaría bien que el multiclick fuera para construir y no solamente para golpear. Venga, eso fue lo de calentamiento. Eso fue lo de calentamiento. Vamos, vamos. Me largo, me largo al centro. En el centro hay mejor loot. En el centro hay mejor loot siempre. Aunque yo escuche a alguien por allá, ¿eh? Venga, venga, venga. Así se puede. Miren qué rápido golpea. Miren, esta partida es la buena. Miren, tocó puro loot de diamante. Esto es lo más rápido que puedo construir, ¿ok? Multiclick, multiclick. Vamos, vamos. Le gano, le gano, le gano. Uy, me están llegando de varios lados. Voy a comer una manzana de oro. Excelente. Ahora sí, multiclick, multiclick. Venga, venga. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Oye, el multiclick está funcionando, ¿eh? Tú, ahora vas tú, ahora vas tú. ¡Sí! ¡Está funcionando! No, me va a sacar, me va a sacar. Y el centro está bastante lejos en este mapa, pero no importa. Me pone nervioso ver cómo se están cayendo todos, pero ya fui el primero en llegar. Uy, esta persona cae, esta persona cae. Y cayó. Solo quedamos cuatro, solo quedamos cuatro. Ok, ok, tengo que subir, definitivamente tengo que subir. Es de estos juegos en los que el que tenga la altura gana. ¡Ay! ¡No, no, no! Morimos todos. Morimos todos, señores. Yo me conformo con haber hecho esta prueba. Lo peor es que no morí. Multiclick, multiclick. ¡Eso es todo! No, funciona a la perfección. No lo puedo creer. En este mouse está increíblemente logrado. Sí, solo queda uno más. Solo queda uno más. No puedo creer que me llegara a esta parte. No, 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 no. Bueno, casi lo logro. En conclusión, es un mouse copia que físicamente se parece al G502, pero sin las garantías de su precisión, su durabilidad y sin poder personalizar los botones adicionales, que era la única ventaja de copiarle al G502. Entonces, en la práctica, termina siendo el típico mouse genérico con los típicos y nada especiales dos botones laterales para construir en el Fortnite. No tiene ninguna ventaja sobre otros mouse genéricos, pero se parece al G502 y eso está chistoso.